Pero eso es negligencia de la persona que tenía que tener el medicamento a la mano. Si se llama a los directores no aparece, si se llama a los jefes de farmacia tampoco se sabe. Entonces, como les digo, lastimosamente, uno no directamente era el medicamento que le pudo ocasionar la muerte, pero una serie de factores que se suman y el resultado final fue el fallecimiento del paciente. ¿Quién estaba a cargo de la fragancia? No sabemos, habría que buscar ahora en el rol de guardia a quién le tocaba. Pero es extraño porque este hospital después de 30 años, toda la vida hubo personal de guardia en farmacia, algo pasó, lo importante es que no se tenía el medicamento a la mano cuando hacía falta. ¿Ya van cuatro niños? Ya van cuatro, sí. ¿Alguna autoridad o el ministro? Yo sé la que pregunta, nadie se ha personado, nadie ha dado una razón. Le estamos enviando una comunicación desde el viernes, desde la Sociedad de Pediatría y la Academia al Ministro de Salud para que nos dé una razón por qué están pasando estas cosas. Y como hoy están ustedes hablando de cuatro niños, dentro de 48 horas probablemente lastimosamente vamos a hablar de un quinto, un sexto niño, porque mientras no se les dé la solución definitiva a estos pacientes, evidentemente la mortalidad va a seguir aumentando. El año pasado fallecieron, si recuerdan, ocho pacientes en nefrología por una causa similar, una contaminación del sistema de diálisis inversa. Entonces le preguntamos al ministro, ¿cuántos muertos quiere esta vez? Fueron ocho el año pasado. ¿Qué número quiere esta vez para tomar realmente cartas en el asunto para que se pare esta mortandad que está sucediendo en el hospital de niños? Suena duro, pero es la verdad. El año pasado ocho ya van cuatro. ¿Cuánto quiere el ministro? El initially besta el ministro de Commsione ¿ vambley o no? ¿Cuál está el syndrome? El infierno significa en el asunto